¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¿Cómo estáis? ¡Guapísimos! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en God of War, de nuevo, a ver qué tal, a ver qué tal todo, a ver qué tal funciona, a ver qué tal, vamos a ver Vamos a ver qué tal va esto, a ver si lo podemos hacer guachipistuchi Vale, al parecer sí que está funcionando todo bien Maravilloso Y empezamos, ya estamos aquí, no sé ni dónde estamos, no sé ni cómo, ya sé cómo... Lo vamos a seguir, empezamos en esta zona nueva, chicos, como os acordáis nos teletransportamos a... a una absoluta nueva zona Y aparecimos de allí hasta allí, vamos a ver qué... ¡Mmm, nice! ¡Esplodark! ¿Cómo estás tío? ¿Qué tal baby mío? ¡Maravilloso! ¡Buenos días, amigo mío! ¡Uf! ¿Habéis visto una especie de espíritu? Como aquel de allá abajo ¡Uf! Tiene pintaza esto, eh ¿Veis este tipo de enemigos? Están como... Muertos o algo por el estilo Maravilloso, tenía muchísimas ganas Iba a mirar el... El... El Fortnite, pero se ve que está el server caído Y a lo mejor por la tarde jugaré un rato a Fortnite, pero... Vamos a darle unas cuantas horitas a... A este maravilloso juego Oh, ¿y este cofre? Apareció de la nada Para ir al colegio Pues espero que te vaya súper bien el colegio, amigo Vamos a seguir viendo A ver qué es lo que no te para esta zona Porque ve... Hay como un espíritu, ¿lo veis? Explodark, esta tarde posiblemente haga directo, ¿vale? Hostia, elfos oscuros, eh No van de bromas ¡Me cago en tu abuela! Buah, qué guapos estos enemigos, ¿no? ¡Buf! Maravilloso Dale tú Flechita, flechita, maravilloso ¡Bumba! Uno menos ¡Oh, my God! Le he quitado toda la vida Absoluta y totalmente la vida Vendrá más, por supuesto Igual estoy viendo los resubidos Maravilloso, tío Eso es lo que teníamos que hacer Maravilloso Hostia, me pensaba que esto era una hoguera En plan Dark Souls ¿Os imagináis? Me he hecho un... He visto un spoiler Demasiado bestia El cual no tendría que haber visto Y no puedo comentar al respecto Pero sí Madre mía ¿Qué es esto? ¿Una runa? Símbolo de valor Muy bien Ya lo sé explodar Que no es lo mismo ¿Os gustan más los directos? A ti te gustan más personalmente Los directos, ¿verdad? ¿Qué demonios? Hombre, ¿y qué hace por aquí? Quiero mirar de romper los tres De golpe Maravilloso Y tenemos una barca aquí ¿Para ir dónde? Este sería el punto principal Para irnos hacia el lago Pero primero vamos a ver Si podemos encontrar algo más por aquí Al menos el herrero este ¿Qué haces aquí, enano? Nos dijeron que nuestro camino Era el único entre los reinos Quizá sea vuestra única forma de viajar Pero los enanos somos una caja de sorpresa Esa no es una respuesta Ah, no pierdas nunca esa capacidad de asombro Hay muy pocos misterios Una vez que has amasado Un caudal de conocimiento arcano Como el mío Encontrar recursos exóticos en los reinos Usarlos en creaciones que desafían la imaginación Pasote La madura de pecho Uh, cosas nuevas ¿Por qué? Túnica A ver, ¿cuál es la que llevamos nosotros? Llevamos esta, ¿verdad? Túnica Viken No me gusta nada Pero nada Esta es la que tenemos, creo O es otra totalmente diferente A nosotros ya tenemos esta Almodera de muñeca Viken Esta es peor en fuerza Más en rúnico Y más en defensa Y ya está Lo mismo Pomo de hacha Uh, esto ya es otra cosa Que nota vitalidad Esto nota vitalidad Y defensa Nos quita fuerza Rúnico Y suerte Uh, mango Rúnico Nos da reutilización Mmm, esto lo tendríamos que opinar bien Bueno, estos dos son de nivel 3 ya Nota defensa Vitalidad Nos quita un poco de rúnico Pero esto Puño de protección ligero Si nota un poco de vitalidad Está que te cagas Pero son 7500 Y talismán Polvos de reino Necesitamos Esto es para activarlo Tiene una carga de ira También tiene un objeto pasivo Que aumente la cantidad de ira obtenida No está nada mal Pero creo que la que tenemos Me gusta bastante más Más fuerza Y reutilización Y bueno, una expansiva Que causa daño de aturdimiento A los enemigos cercanos Pasivamente recupera La cantidad pequeña de salud Cada vez que se ejecuta Agarre de aturdidos No está mal Mejora de remadura de pecho A cero Esto está a nivel 1 Esto es del pecho Armadura de pecho Vale Pues creo que sí Que me voy a terminar mejorando Por ejemplo, esta Que nos da poder rúnico Las de Viken ¿Te gustan? Esta de aquí A mí no me termina de gustar Es un poco rara, ¿no? Seguramente terminaremos Encontrando alguna Así totalmente tocha Pero No sé Comprar encantamientos Hola ladrón Te gusta que le tape la pechera ¿Eh? De 1 a 1 1 a 2 Esto que es cinturón Esto lo vamos a mejorar Aunque sea un poquito Ya que estamos Y armadura de muñeca Vale, vamos a dejar así tal cual Vale, amigo Nada más por aquí Es que el delineal Tiene poco esto No te deja explorar De la misma manera Que me gustaría a mí Pero bueno No pasa nada Sígueme, Atreus Sí, lo sé, Explodark La segunda vez Segunda vez Que nos lo dice Vale Vamos A ver ¿Hacia dónde? Mapa Vale Esto es Está como cerradete No hay mucho que Que investigar Por aquí es donde deberíamos ir Pero quiero mirar A ver si hay algo más Así en plan acogido Esto de aquí me apetece Tirarlo Romperlo Pero desde aquí se ve Que no se puede No he dicho nada Atreus Vaya que sí Explodarka al principio En el barco ¿Verdad? Muchas voces Enfadadas ¿De verdad Que no las oías? No Era algo Maligno Mister maligno Mister maligno Y si intentamos hablar con ellos No Quizá necesiten ayuda No nos entorpecen Así que no son asunto nuestro No son asunto nuestro La nostalgia Hashtag la nostalgia Vamos Kratos Un careto Madre mía que guapo Vamos a ver que hay por aquí Toma ya Vamos a buscar la runa Vamos a buscarla Vamos a ir como Como hicimos la otra vez La otra vez Yendo por los laterales Buscando Todas las Zonas donde podamos Dejar la barca E investigar todo lo que podamos Por ejemplo Aquí Maravilloso ¿Y estos bichos son malos? Si verdad Madre mía Con la tontería Las flechas ¿Esto qué es? ¿Esta especie de runas? Bestiario actualizado Maravilloso Nista ¿Esto será por algo? Pero no sé por qué Uh Estos son los fuertes Madre mía Que paliza Me encanta hacer esto Tío Maravilloso Que palizote En un momento Vale Hay más de ellos Buenísima Atreus Buenísima ¿Esto? Ya encontraremos La manera de abrir Según que puerta ¿Dónde estás? Por aquí Hay un cofre Allá arriba ¿Qué es esto? Botín de guerra Vale Allá arriba podemos ir A buscar eso Seguramente es Desde aquí dentro La voz de Kratos No te gusta A mí me gusta No está mal Vale Tenemos que hacer Un golpe Uf Casi Casi Un poco más así Casi 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 La anterior Era una pasada Era como más cabreado Molaba más La verdad que sí Maravilloso Buena Y esto era lo que veníamos A buscar Maravilloso Tres violentos golpes Descendentes Que lanzan a los enemigos Por los aires Ostu ¿Esto qué es? Van a tener pulsado L1 y R1 ¿Qué hacía? Esto ¿Y esto qué es lo que hace? Mola Mola bastante Vamos a probarlo ¡Ateneo! ¡Estás conspirando Contra mí! Vamos a ver Vamos a seguir Vamos a ir por los laterales Por supuesto Quiero mirar el mapa Estamos aquí Vamos a ir porteando ¿Qué más da? Buah Yo creo que me gustó más el 2 Creo que sí O el 3 Estuvieron bastante bien Estoy aquí ahora Vale Y hemos ido a la parte de allí Es donde hemos ido ahora Y yo quiero seguir investigando A ver Por la parte trasera Que es que lo deja investigar Por ahí abajo ¿O qué pasa? Vale No deja ir más allá de aquí Así que investigaremos La parte de la izquierda La del fondo A ver qué encontramos Porque aquí es donde hemos ido antes Seguramente aquí es la parte De la zona principal Para buscar la runa Pero tenemos que ir Por la parte allí A ver si encontramos algo más Voy a saber si me gusta Investigarlo tranquilamente Porque no hay prisa La batalla de Hades fue épica A mí me gustó la batalla La batalla en general Contra todos los dioses Fue un pasote De la hostia La verdad que sí Un pasote muy grande Bueno, por aquí creo que no hemos venido Y es donde Lo que vamos a investigar ahora Zona descubierta Vale ¡Ostras! A ver qué tal No, no era así No era así el ataque Maravilloso El nuevo ataque Mola, eh Mola bastante ¿Qué es eso? Dale, dale fuerte A ese cabrón ¡No, no, no, no! ¿Le he dado? Ahora le he dado A tomar por culo, hombre ¿Y hay otro más? ¿Dónde lo ves? ¿Eso ahí lo podemos romper o no? Vale, pero se tiene que romper con algo más De estos tíos ¿Hay alguno más? A lo mejor está por la... ¡Ah, míralo! ¡Ah, míralo! Maravilloso Y ahora esto de aquí Lo tenemos que mirar de romper Estirando desde arriba ¡Oh! Me equivoqué, amigos ¿Cómo lo hacemos? Así, así, así tal cual Vale, así Y... ¿Ahora? ¿Tampoco? Es que aquí hay una especie de cofre Una especie de abertura La cual me gustaría Investigar bien Tiene que ser de esta manera Desde más lejos, quizás No, más abajo puede ser Y no olvidéis darle al corazoncito A toda la gente nueva, chicos No olvidéis que es gratis Y que os lo vais a pesar genial En todos los streams Y en todo lo que se pueda, amigos Vale, así Va justito ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué hay? ¡Ah, amigo! ¡Hay un tercero! ¡Ostras! Pues así es súper chungo ¡Ah! Desde arriba Vale, yo haciendo el tonto Muy bien, Stifler Vamos a primero saltar Y a ver qué es lo que hay Por aquí arriba Porque... A ver cómo podemos acceder Aquí arriba ¿El puente este? ¿Para qué debe ser? Vale Lo que quiero hacer yo Es subir ahí arriba Tiene que haber alguna manera Por la cual subir Para... Poder acceder a ese mecanismo Eso es lo que quiero buscar yo Pero... No sé cómo subir aquí arriba Solamente hay uno No, hay unos cuantos De estos hay unos cuantos Vamos a mirar de entrar aquí Y lo investigamos bien Vamos a abrir la puerta Si acaso Para poder pasar ¿Lo has terminado hoy, animal? ¿Ya te lo has pasado? Maldito animal Ya se lo ha pasado No, Deep Space 3 No lo jugué Buf, buf, buf Tomar por culo ya, hombre Madre de Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora sí Maravilloso ¿Y esta de aquí? Lo mismo Que hay dos Desde arriba A lo mejor Es que son unos cabrones ¿Cómo se lo reinventan Todo esto? Que no te he dicho Nada pesado Perfecto a explotar Que espero que te vaya Muy bien el día, tío Y que vaya bien el cole Y todo lo que... Venga Por supuesto Vale Yo no me quiero apartar Quiero ir a la parte superior Lo recomiendas en inglés Sustitulado ¿Sí? Pues a lo mejor lo pruebo No sé Puede que esté bastante bien, ¿eh? No, no sé Fitted Dope ¿Cómo te llamo? Fitted Dope Fitted Dope Fitted Dope No sé cómo llamarte, amigo No sé cómo acceder allí Y no me quiero ir muy lejos A lo mejor Desde la parte más trasera De todo Porque esta de aquí Se ve que se tiene que hacer Desde arriba Para poder acceder A esa zona Pero no sé muy bien Por dónde ir Por la parte de aquí Seguye pasado viento también Explodark Porque allí hay dos A ver si desde lejos No Desde aquí dentro no Y a lo mejor Es que el otro ¿Dónde está? No lo veo bien El otro Vale, vale, vale Por aquí Por aquí quizás que sí Con más fuerza Ahora sí ¿Qué he roto? Todo desde dentro Vale, vale, perfecto Soy un curiosillo Gracias por avisarme Mientras no me hagas spoiler Y me avises de cosas Que me ves así trabado Me va perfecto Vale, primero Quiero mirar Nista Maravilloso Y ahora en teoría Podríamos Ostras, hay un Una órbita de esas raras Corre, tío Por tu vida Corre Amigo Vale ¿Esto será Un boss Un mini boss O será una runa? Vamos a averiguarlo Dribbel Dribbel 3 Va, no está malo ¡Ostras, Pedrín! No, no, no No me he equivocado de botón Me cago en la leche Tomar por culo ya Madre mía Kratos Me ha expuesto palote Bomba 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 Estoy viendo a tomar Por culo ya No De un golpe Me han matado ¡Ostras! Buenísima Esto no me acordaba Este es de nivel 4 De nivel 4 Este es un poco más fuerte Vamos a jugar con él ¿No se nota bien Esto de lanzar? Pues a lanzar Pues a lanzárselo ¿Qué más da? Estamos aquí para Pasarlo de puta madre Estoy Me lista Perfecto Perfecto Listo Vale Buenísima Amigo Y aquí podemos volver a acceder O que es que van apareciendo enemigos cada vez O que es lo que pasa Estancia sin forma encontrada dentro de los polvos de reino Maravilloso Maravilloso Los martillos es más rentable usar puños a la vez que lanzas las flechas para subir rápido la barra de aturdimiento Pues la verdad que sí La verdad que sí, tío No lo había pensado porque son bastante tochos Y la verdad que sí que iría bien Y una vez hemos roto esto Que lo hemos hecho de trabajo porque somos los putos amos Podemos hacer esto otro No, 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 sube Kratos, tío Coge lo que hay allá arriba, por favor Es que hay tantísimos Esto no creo que lo podamos mover Amigo, pues sí Vale, esto a ver cómo lo colocamos Para que Podamos romper las tres de golpe Así, quizás Ah, vale, 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 vale Lo he pillado Puto amo, colega El puto amo Buenísima Al esquivar un ataque En un último instante Activa cambio de reino Que garantiza temprano Los enemigos Uh Nice Vale, por aquí parece que no Ostras, ¿y tú de dónde sales, amigo? Si le quieres dar algún golpe No estaría nada mal Lo he partido por la mitad Vale, eso debe ser oro Supongo yo O un objeto, una runa importante Vamos a ir a verlo Ya que estamos aquí cerca Y lo podemos hacer ahora Esto ha fuertado Tecratos ¿Cuántas horas? Ahm Ah Dope Dope, ¿cuántas horas te ha llevado el juego? Si se puede saber Para hacerme una idea No Ahí Botín de guerra Maravilloso Vale, tenemos las runas completadas Es decir, activadas Y ahora no podemos venir por aquí, ¿verdad? Tenemos que dar la vuelta como estábamos antes Vale Perfectísimo Maravilloso Pues a ver que no te para ahora la próxima zona Porque parecía una zona de elfos oscuros de estos O de elfos blancos O Como se digan Vale, vamos Buenísima Yo he jugado muy poco todavía Pero es que no quiero No tengo prisa Sinceramente Quiero darle tranquilo Y bien Que eso es lo que importa Vale Próxima zona Las campanas Vale Maravilloso CRN Pero tienen algún nombre O algún algo Vale Esta es la N Vale Esa es la N Vale La R Vale La segunda Y yo diría que esta No C R N Maravilloso Somos los putos Amos, ¿eh? Estamos resolviendo los mecanismos A la perfección Perfecto Manzana Eh, esperaba más largo O aún así Espero Aunque dan secundarias Y desafíos tochos Que verá más adelante Pues guay Pero sí Se ve que hay contenido Entonces Hay bastantes horitas Que meterle Vale Una vez hemos entrado aquí ¿Ahora qué? ¿Qué es esto aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí abajo? No hay ningún camino Que coger Por el lateral O O esto era como Ah, es verdad Que esto era una nueva zona ¿Verdad? Parece bien este de aquí Sí, sí Esto es solamente una zona Secundaria Por decirlo de esta manera Así que nos vamos a ir Para la próxima Yo decía Bueno, aquí me falta algo Y no sé el qué Pero bueno Vamos consiguiendo Objetos y cosas Que eso es lo que me gusta No Ir al lío A la misión principal Que eso no me gusta Nunca hacerlo E ir tranquilamente Investigando Que eso es lo que mola De verdad ¿Del ECO o del próximo juego? Pues puede ser Vale ¿Dónde estamos? Mapa Estamos ahí Por la derecha Se ve que no podemos ir todavía Así que vamos a ir ya A no ser que vayamos Por la parte izquierda Vamos a ir a la parte principal Vamos a echarle un ojo por aquí Y si vemos que no podemos hacer nada Que eso es donde estábamos antes Que va, que va Vamos a ir a la zona Principal Sí Vamos al lío No diréis, chicos Si sois nuevos Dadle fuertemente A los corazoncitos Para seguir el canal Y nada Que nos vemos siempre que pueda Muy buena Con cuidado ¿Qué hacen? Ostras ¡Venga! Ya no hay puente Han cubierto el cristal Con esa cosa ¿Para qué? Evitar que vengan refuerzos Hola, amigos Uy, empieza a hacer mucho daño A Treus, eh Con las flechas ¡Bumba! Maldito animal ¡La de puta! La buena es esquivar Y a la vez Apretar el cuadrado Para Para que Atreus ataque Eso es la clave Me encanta Los nuevos enemigos Como le hace El finish him Me encanta muchísimo Muy buena Vale Por aquí han dejado algo Eso ahí No se puede romper Ni de coña Seguramente Así que vamos a ver Por aquí abajo No creo que pueda dejarme caer Pues a lo mejor sí Pues vamos a ver el otro A ver qué hace ¡Prepárate! ¿Otra vez? ¡Pesados! ¡Te la comes, amigo! ¡Woo! ¿Mataolo? ¡Woo, parry! ¡Woo, ju, ju! ¡Revéntalo! Madre mía Se lo funde al last game Ostras, pues Que puto crack El puto amo Porque tendrá flechas especiales Y cosas de estas raras Seguro Me dijeron que hiciera Más parrys Y voy a intentarlo Es que le empieza a hacer muchísimo daño El cabronazo Mirad esto Maravilloso Porque somos feos ¿Vale? ¿Vale? A ver Si las combinamos así Parecen como una runa Pero no tiene sentido Venga Volvamos Volvemos Solamente puedes aumentar El número de flechas Que puede tirar Más cadencia todavía Hay mil pilladas Seguramente Será un pasar Me he suscrito De unos cuantos canales Porque subían 40 vídeos De Goto War al día Y digo No quiero ver ningún spoiler Porque me comí un spoiler Madre mía Un spoiler De los peores que he visto Que no tendría que haber visto nada Anda Vamos Atreus Dale ¿Qué dice? Sin mí o en mi interior Muerte segura Lo mismo que antes Si estoy en ti Soy la vida pura Toma ya Eran poetas Voces, voces En mi cabeza Otra vez las voces Pero eran distintas No sonaban tan enfadadas Pedían ayuda Estamos aquí por la luz Me da igual Quienes sean O lo que quieran A ti siempre Te da igual todo ¿Tienes algo Que decir? No Ostras No está guapo Esto casi ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Mira lo que hay aquí Un mapa Dios mío Dios mío ¿Lo muevo para abajo? Sí Las voces Era difícil Entenderlas Pero Estoy completamente seguro De que una de ellas Era la de Madre Buah Eso es imposible Pero sé lo que he oído Foso del templo circular Esto parece un boss Esto parece un boss Vamos Atreus Toma por culo ya Me están poniendo Fino Filipino Me habéis cabreado Ya Ven aquí Papote Vamos Atreus Todo tuyo Vamos Buenísima Vale El tío ese de en medio Parecía un boss Parecía bastante tocho Yo diría que sí Que era un boss Pero no lo sé A ver ¿De dónde hemos venido? Hemos venido justo de aquí Vamos a investigar Lo que hay aquí atrás No te acerques A las jaulas ¿Por qué los encerrarían? Porque deben ser Muy peligrosos Está aquí Amigo Mira que bien Plata Mucha plata Vale Eso lo podremos abrir Seguramente más adelante Y si intentamos romper esto Nada Vale Es el momento exacto Buenísima Esto lo partimos por la mitad ¿Verdad? Efectivamente Y por aquí Vale Aquí hay dos Igualmente Vale Han abierto este de aquí también Más plata Maravilloso Estoy pensando A ver Cómo podemos Romper esto De alguna manera Para hacerlo ir bien Porque aquí No podemos golpear este Y luego el otro Porque está chungo Es difícil Vamos a romper uno Venir aquí Y romper el otro Pero no creo que Pueda funcionar Un momento Soy el puto amo Hacemos así Madre mía Qué ingenio Colega Madre mía Qué ingenio Estaba todo planeado Ataque único pesado Ataque cortante Con impulso Que lanza Una pequeña onda vertical Y nosotros ¿Qué tenemos? El del suelo 4 y 2 3 y 3 4 de daño Vale Quiero probar este El garra de Tizai Este parece Bastante potentote Me gusta Me gusta Me ha parecido Muy retrasado mental Haciendo esto Pero sí Tiene una pintaza Bastante Extrema Vale El boss El tío de los cuernos Seguro que es un boss Vamos a probarlo Uh Cortante Pero tiene que ser De cerca Vale Este tío parece De los fuertes Así que Vamos a Treus Vamos Buenísima Buenísima Dios Que daño Que hace el ataque Este del escudo Un pasote Bueno Vale Vamos a ver Las runas Estas Otro de runas ¿Dónde Pueden estar? Vale Allí hay una Como podéis ver Allí a la derecha Está un poco Escondida Pero Está Como se supone Que lo damos Ahí hay Deben estar Escondidas todas Por la zona Seguro Eso que palpita Que se supone Que es Eso Ya me lo imaginaba Que no sería nada Vamos a activar El puente este A ver Muy buena Está bajando todo Vale Seguramente Tenemos que congelar ¿Podemos congelar eso? Por supuesto Una runa Por aquí Un sello No una runa Yo aquí Inventándome palabras Vamos a mirar Un segundo Que es lo que hay por allí Porque a lo mejor Se ve algo más Un momento Un momento Ya me iba De la zona Y ahora sí Algo así Podemos coger esto Maravilloso Maravillosísimo Pero Armadura de muñeca 12-10 Bastante mejor Nos la ponemos Por supuesto Vale Armadura nueva Vamos a volver A bajar esto Para Volver como antes Básicamente Esto lo dejamos así Y nos movemos Otra vez A ver Aquí abajo Se ve algo O no se ve nada Es por si se ve Alguna runa de estas O algo por el estilo Pero bueno Podemos volver Vale Esto sería Para volver atrás Vale Esto es un poco Demasiado raro ¿No? Solamente podemos Ir por allí La runa no La de arriba La esa la he roto Esa de ahí La he roto Aquí hay Dos otra vez Por aquí Buah Mirate eso Debe ser el interior De esta zona Los corazones Estos grandotes Madre mía Están las tres allí Ahora voy a buscarlas Esto sería Para acceder aquí Vale Una De las que hay allí He pillado Y lo que quiero mirar Es A ver si encontramos Los demás Un momento ¡Ajá! Te pillé Te pillé puto Maldito cabrón ¿Cómo esconden Los cofres ¿Eh? Reluce el daño En los ataques De los elfos oscuros Un 12% Y se acumula Hasta el 36% Esto contra los elfos oscuros Puede ser un pasote Vale Vale Ahora sí Vamos a ver Una estaba allí No Una estaba Sí, sí La parte de allí Vamos a ver ¿Qué vemos por aquí? Tienen que estar Todas por aquí Por pelotas Seguramente Y si una La hemos cogido Para coger eso Seguramente Tenemos que subir ¡Ay! La he visto La he visto La he visto He visto otra He visto otra He visto otra Un momento Entonces Quizás La tercera También esté por aquí ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Puto! Genial Voces Voces Toma ya Maravilloso Uff Ahora sí que empezamos A tener un poco más de vida Eso sí que es potentote Madre mía Ahora sí que mola Maravilloso Impresionante Hemos conseguido Las tres runas Bajamos todo eso Y accedemos A la siguiente zona No Esto es demasiado rápido Vamos a hacerlo Calmadamente Vamos al lío Pero tengo una pintaza Impresionante De verdad Buah Cada vez me gusta más El juego Cada vez es Más diferente Y más Más Menos te esperas Lo que va a ocurrir Básicamente Vale Traspasamos Y nos vamos Vámonos ¡Hostia! Me cago ¡Hematanina! Toma, toma, toma Toma Ematadina Me cago en Ven aquí Vos tenemos Azul La furia espartana A tomar por culo Ya de aquí Madre mía Lord Henry Vas a ir a tomar por culo ¿Eh? Cago en la puta Hombre No se ve de puta madre ¿Por qué estoy haciendo el directo? Pero depende mucho también El tipo de La calidad de imagen Cuando hago directo Que no cuando grabo En vídeos separados Puto Lord Henry Puto hater de mierda No podemos usar la ira espartana Toma, parry ¿No querías parry? Pues toma, parry No son hadas Son en fosos oscuros Que pesado Que asco Que asco Y encima le hacemos Contracturas cardiovasculares Por culo, hombre Vamos a ver Mucha experiencia Para comprar habilidades A ver, tenemos muchos puntos Tenemos 12.000 puntos de experiencia Básicamente tenemos Unas pocas Vale Aumenta la cadencia de fuego Vale Cadencia de fuego Impresionante Aumenta en gran medida La cadencia de fuego Se lo ven Lo compramos Y eso ya es nivel 4 Combate mágico Todavía no lo tiene Así que podemos ver Lo que se avecinará Combate de ira Salto Esto tiene que ser Automático Ser totalmente necesario Perfecto, Kenry Nos vemos pronto, tío Combate de escudo 1.500 1.000 Ataque rápido Vaya, Kasper Que estás hecho Y por aquí Esto lo tenemos todo comprado ¿Verdad? Solamente nos faltaba este Que era mientras corre Para ataque en salto Esto aumentemos de nivel Vamos a usar las otras habilidades ¿Esto qué es? Ineña de Esparta Luego estorba a los enemigos cercanos No me interesa Pero esto lo vamos a comprar todo R1 para hacer Un barrido R2 Daño a torcimiento No me apetece Un bloqueo de los instrumentos Para contrarrestar Uf, esto sí Contrarresto Así que Al lío Atreus Sígueme No se puede pasar Lástima que la cuerda de la bruja Ya no funciona Buah, ¿de verdad no funciona? Ostras, Pedrín Lo vamos por Buah, y no hay ninguna manera De imbuirlo O no sé ¿Qué pasa? Te escondías ahí abajo Vale, son dos Vaya cabrones Parece La roca de la ira de Esparta Hace un daño brutal a los jefes Ostras Pues lo tendremos que mejorar Enseguida que podamos Vale, ¿dónde está la otra? ¿En la parte de la izquierda? ¿O qué pasa? A lo mejor desde aquí abajo Que por algo está esto Es donde se puede ver Dentro de la otra parte quizá Ah, no Vale, solamente veo uno Y esta puerta A ver Solo se ve uno Pero bueno Vamos a ir por aquí ahora Vale, quiero Abrir cofres Quiero abrir cofrecitos ¿Dónde está el mecanismo? ¿No había un mecanismo aquí? Hemos venido de aquí, ¿verdad? ¿No hay ningún tipo de mecanismo Para subir esto o bajarlo? ¿O tenemos que ir directamente Para la derecha? Bueno Vamos a ver Hay de todo Si eliminamos lo suficiente El puente de arriba Reaparece Maravilloso Vale Espera, resistencia Vale 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 Vamos a ir por aquí Vale Ah, ah-ah-ah-ah ¿Cómo hacemos? ¿Cómo usamos los demás? Ah, por aquí, vale Perfecto Bueno, esto parece uno de... ¡Ay, qué pesados! Me encanta este ataque, de verdad El del escudo, me pone muy, muy, muy un palote Me he equivocado de botón ¿Qué me estás contando? Ahora tengo la oscuridad en mí ¿Onda? ¿Dónde están? Un poco más pesado tú y no naces, ¿eh, amigo? ¿Hay otro más por allá arriba? ¡Nista! Maravilloso ¡Lo sabía! Pues cuando abra el corazón ¡Ábrete, amigo! ¡Ábrete, amigo! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? Vale Tenemos que tirarle los objetos esos que está tirando él, ¿no? Vale Pero no ahora No de esta manera ¡Oh, me ha explotado en la mano! Me está reventando, ¿eh? Me está reventando, ¿eh? Estoy totalmente aturdido Buenísimo, ahora sí ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vale? Madre mía Le hemos hecho daño Pero tampoco ha sido una barbaridad Daño Vale Vale, pero esto a ellos no les hace daño prácticamente Solamente es al boss ¡Ostras! Me ha explotado la cara Vale Runas Runas Todo lo que podamos Te queda un toque, amigo Maravilloso Uno menos ¡Qué tensión por momentos, tío! Cuidado, chico Vale, lo mismo que antes Todos los elfos oscuros Esto como premio, ¿verdad? ¿Qué barra los enemigos que trasladan? ¡Ostras! ¿Cómo? ¡Buah! No puede ser ¡Qué guapada, tíos! Esto sí que es una guapada ¡Qué buena! Buena ¡Ay! La luz hace más cosas aparte de puentes A lo mejor podemos subir con esto ¿Y si quiero ir a por ellos? Una pasada, de verdad Cada cosa nueva Y ahora que podemos hacer el El ventilador El helicóptero Eso pasaba en los otros Cotocuars Y esto seguro que también Va a pasar algo más Va a aparecer otra vez el boss Y vamos a batallar contra él Ahí cerca No es casi raro, ¿sabes? La puerta No tiene juntas ¿Qué? Tenemos un problema Eso debe ser de oscuridad Estas puertas no se abren ¿Hola? No lo entiendo ¿Y para qué está la puerta? ¡Hola! Ven Habrá otra forma Buena Y nosotros vamos a dejar el episodio por aquí Chicos Ya sabéis que esto Lo hago todo por Twitch O por Mixer Y lo que vamos a hacer es Parar la partida Para reiniciarla enseguida Es decir, el directo no se para Pero la partida Sí Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Un besito En el culito Todo el mundo Y hasta la próxima Chicos